Las mujeres, el dinero y el licor No han faltado en mi camino Siempre han rondado mis pasos Son parte de mi destino Soy feliz y complacido Si una mujer, dinero y licor hay conmigo Pues nada gano echando a perder mis días No me perturbo la mente pensando cosas Tengo algo claro y es que la vida se acaba Es momentánea y por cierto es muy hermosa Por eso quiero disfrutar mientras se pueda De tres cositas que me son color de rosa Las mujeres porque son mis consentidas El dinero porque mucho me divierte Y el licor por si acaso alguna pena Quiere amargarme entonces de dentro al fuerte Soy muy feliz en mi vida disfrutando Ahora que vivo antes que venga la muerte Pues nada gano echando a perder mis días No me perturbo la mente pensando cosas Tengo algo claro y es que la vida se acaba Es momentánea y por cierto es muy hermosa Por eso quiero disfrutar mientras se pueda De tres cositas que me son color de rosa Las mujeres porque son mis consentidas El dinero porque mucho me divierte Y el licor por si acaso alguna pena Quiere amargarme entonces de dentro al fuerte Soy muy feliz en mi vida disfrutando Ahora que vivo antes que venga la muerte